Hola a todos, bienvenido a esta nueva edición de vídeos acerca de las arquitecturas y patrones de las aplicaciones web. Intentaremos que las entendáis con explicaciones teóricas y prácticas utilizando Hawaii Spring y espero que sean muy útiles en vuestro desarrollo profesional. Venga, vamos a empezar con el siguiente tema, capítulo que es la arquitectura web, ¿vale? La arquitectura web. Entonces, bueno, primero, ¿qué es? Cuando hablamos de arquitectura, ¿de qué estamos hablando, no? Pues, bueno, según IEQ es la estructura fundamental de un sistema, ¿eh? Es decir, es muy importante que vigiléis la arquitectura que vamos a manejar, sobre todo porque vamos a ver que nuestra aplicación va a crecer en tamaño. Entonces, o vigilamos la arquitectura o se nos va a ir de control el tema, ¿vale? Entonces, comprende sus componentes, sus relaciones, su entorno y sus guías de diseño y evolución. Es decir, la arquitectura no solamente es, yo lo organizo estructuralmente, sino tengo que decir cómo va a evolucionar esa arquitectura. Y luego, evidentemente, me tiene que decir esas guías para que yo pueda saber dónde voy colocando las cosas en esa arquitectura. La tengo que comprender, ¿vale? Fijaros que manejamos tres niveles. El código es el más pequeño o más bajo nivel. La arquitectura estaría en máximo nivel. Cuando hablamos de código y lo que hemos visto a calidad del código, ¿qué nos preocupa? Hacer bien las clases, que las clases tengan cohesión, ¿vale? Establecir bien sus atributos y codificar bien sus métodos cumpliendo su requisito de calidad. Entonces, ves que un nivel es preocuparnos de programar bien, ¿vale? Que escoge un método que esté bien programado, todo tenga calidad. Si subimos de nivel, llegamos al diseño. Entonces, con el diseño, ¿qué me preocupa a mí? Solamente clases como entidades. Es decir, ¿qué clases tengo? ¿Cómo se relacionan entre ellas? ¿Vale? Y aquí aparece otro gran principio, que es qué dependencia tengo entre clases. ¿Qué hay que buscar siempre? Minimizar las dependencias. Cuanto menos dependencias, menos ruido me van a meter las cosas. ¿Vale? Siguiente nivel. Me preocupo de las clases y sus relaciones. Entonces, llegamos a la arquitectura. ¿De qué me preocupa a mí la arquitectura? Yo no hablo de clases en arquitectura. Hablo de paquetes. Entonces, ¿qué paquetes tengo? ¿Cómo se relaciona? ¿Y qué artefactos tengo? ¿Y cómo se relacionan los artefactos? Es que es un nivel mucho más superior. ¿Vale? Entonces, me voy a preocupar ahora de esto, de paquetes y artefactos. No de clases en sí mismo. Cuando peleamos patrones, ¿de qué se preocupan los patrones? Del diseño. De cómo se relacionan las clases Java buscando un objetivo. Y cuando hablamos de codificación, o de código, es cuando busca la calidad del código. Los tres unidos es cuando tenemos una aplicación de calidad. ¿Vale? Hay que distinguir este concepto, que también quede claro. De qué hablamos de capa lógica y de cuándo hablamos de capa física. ¿Vale? De layer and tier. Entonces, capa lógica es como yo voy a agrupar mis paquetes. Y por lo tanto, esto sería una agrupación de paquetes que lo convierte en una capa lógica. ¿Vale? Y cuando hablo de capa física es, ¿cómo voy a hacer que estos artefactos funcionen en un servidor? Si tengo un servidor, o tengo varios servidores. Me preocupo de capa física. Que es, físicamente, cuántos servidores voy a colocar, o máquinas, para hacer funcionar mi aplicación. ¿Vale? Nosotros nos vamos a concentrar más en capas lógicas. ¿Vale? Entonces, voy a tener varias capas. Cada capa se relacionan con otra capa. ¿Vale? Cuando yo pruebo dentro de una capa, dentro de una capa sin salirme de ella, estoy haciendo pruebas unitarias. Y cuando hago una prueba que afecta dos capas a la vez, hago una prueba de integración. Y cuidado con esto. Si pruebo dentro, y no sale de aquí, son pruebas unitarias. Cuando pruebo dos capas a la vez, físicamente, hago una prueba de integración. Y por eso hay que tener cuidado de cómo colocamos los test, o unitarios de integración. Si queremos probar una capa, ¿qué ocurre? Que como tenga dependencia, tenemos que hacer mocks. Para romper esa dependencia. Así puedo decir que pruebo esta capa de forma aislada. A mí me preocupa la capa lógica. Voy a hablar casi todo el tiempo de capas lógicas. ¿Veis la diferencia, no? Vamos a ver ahora una lectura por capas cuando teníamos aplicaciones que llamaban de múltiples páginas. Esta es una arquitectura un poco ya antigua. Normalmente, hoy en día, no se tiende a programar con este tipo de arquitecturas. Pero sí es verdad que todavía hay muchos en el mercado que funcionan con esta arquitectura. ¿Vale? Por ejemplo, cuando vais a un sitio web, si son un poquito antiguos, y aparece una página ASP o una página PHP, al final, es esta arquitectura. Que va por capas con múltiples páginas. ¿Vale? ¿En qué se planteaba? Bueno, tenemos la parte cliente, que la parte cliente, lo único que tiene es un navegador. ¿Vale? Tú lo tienes un navegador. Por lo tanto, el seguidor que te manda, principalmente HTML. Entonces, en el seguidor, ¿qué tenemos? Está diciendo, distinguimos tres capas. La capa de presentación, que era dónde se monta las páginas web, dónde se monta el HTML. Por lo tanto, se está montando en el servidor, el HTML. Y a ti te manda el HTML, que tú lo único que haces es presentarlo. ¿Vale? Esta capa de presentación, se comunicaba con la siguiente capa, que era la capa de negocio. Que es donde estaba toda la lógica de funcionamiento de la aplicación en sí misma. ¿Vale? Y aquí tenemos la capa de negocio. ¿Qué ocurría? Que yo, al final, tenía que acceder a unas bases de datos. Entonces, ¿qué te necesitaba? Una tercera capa, que era la capa de datos. Esta capa no es que contuviese internamente las bases de datos. Las bases de datos están fuera, físicamente. Porque tienen color gris, ¿lo veis? ¿Qué representa? Que el motor de base de datos se supone que está en otro servidor o en otro lugar. Por lo tanto, no es parte de mi aplicación. Mi aplicación es estas tres capas. Esta es mi aplicación realmente. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Que yo no podía permitir que mi capa de negocio dependiera demasiado de las bases de datos. ¿Qué hacemos? Metemos esta capa por medio. ¿Cuál es su función? Hacer de puente entre ambas. Y hacer que tu capa de negocio no dependa del tipo de base de datos. Porque, evidentemente, tú a lo mejor internamente hablamos de objetos, pero mi base de datos es de tablas relacionadas. Y luego tengo que hacer algo que me convierta tablas relacionadas a objetos. Y eso era la capa de datos. ¿Lo veis? Entonces, esta era de tres capas de presentación. Evidentemente, esta línea, esta arquitectura se ha abandonado un poco. Evidentemente, cuando tenemos algo antiguo hay que mantenerlo. No hay más remedio que mantenerlo. Por eso todavía hay mucho en el mercado. Porque el que tuviera ya una aplicación muy grande de este calibre, habrá tiene el valor de cambiarla. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen? Estirarla, y estirarla, y estirarla. Hasta donde ya no puedan más, la tendrán que abandonar. ¿Vale? Pero tiene cierta problemática. Primero, si yo aquí tengo mi capa de presentación y estoy teniendo 5.000 clientes conectados a la vez, ¿qué me obliga? A mantener aquí las 5.000 sesiones de los 5.000 clientes. Eso tira mucho de servidor. Muchísimo. Y como normalmente, si quieres hacer hospedaje, ¿qué me toca? Contratar pedazo de servidores. Servidores con muchos recursos físicos. Para poder soportar los 100.000 clientes o los 5.000 clientes simultáneamente. ¿Lo veis? Eso es un gran problema, ¿eh? Eso es un gran problema. Los recursos de servidor que necesitamos. ¿Vale? Además, cada vez que haces una petición, ¿qué hacen? Te lanzan la nueva página. Por lo tanto, es mucho trasiego absurdo. Porque te diría, oye, quería cambiar solamente un dato de la página. No me mande la página entera. ¿Lo veis? Entonces, al final, tiene un coste muy alto también de trasiego de red. ¿Vale? Entonces, esta capa se ha abandonado. Nosotros no la vamos a ver. Y yo la pido porque no la vamos a ver. La vais a encontrar y pensar que es posible. Luego, surgieron los móviles. Y aquí se encontraba con un problema. Dice, anda, pero es que un móvil... Evidentemente, si tú pones un navegador en un móvil, es compatible con un navegador de un PC. ¿Qué vale? Es compatible. Pero si en el móvil pongo una app... Yo no quiero una presentación. La app funciona de otra manera. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que atacar la capa de negocio. ¿Y cómo es esto? ¿Lo veis? Cuando este era mi punto de entrada antes. Cuando surgieron los móviles, esto fue un problema de arquitectura. ¿Vale? Y luego tiraba muchísimo al servidor. Por lo tanto, este tipo de arquitecturas ya se ha abandonado. Se tiende a abandonar. ¿Vale? En cuanto se puede, ¿eh? Porque las cosas no se hacen cuando uno quiere, sino cuando puede. ¿Lo veis? Esta no la vamos a ver. Pero existe en el mercado y todavía hay muchas páginas que funcionen con esta arquitectura. Entonces, ¿qué? Buscamos la siguiente. Que es la lectura por capas, pero teniendo una página única. Entonces, ¿qué? Fijaros cuál ha sido el gran cambio. Llegar, llevar la capa de presentación al propio cliente. ¿Vale? Con lo cual yo he descargado del servidor esta capa de presentación. Entonces, ¿qué se intercambian entre el cliente y la capa de negocio? Pues puros datos. Normalmente, lo más normal es en formato JSON. ¿Vale? Se intercambian datos nada más. Por lo tanto, es ahora el cliente que se preocupa de coger estos datos, montar la presentación y presentarla. ¿Vale? Normalmente, en cliente, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién hace esto? Pues un tipo Angular, un tipo React, Bad Bones, cualquiera de ellos. Un framework de Javascript, normalmente. Cualquier framework de Javascript. ¿Vale? Y si estamos hablando de móviles, ¿quién hace la presentación? Cualquiera. ¿Lo veis? Cualquiera aplicación. Es una capa de presentación. Evidentemente, una app que funcionaría o sobre Android o sobre Swift. ¿No? O si es... Esto normalmente es un navegador. Todos los navegadores, de cierta manera, buscan un estándar. Son compatibles. Gran ventaja, fijaros. Ahora ya, esto donde se ejecuta en el cliente, y si hay 100.000 clientes, tengo 100.000 máquinas ejecutando código. ¿Veis la potencia que acabo de conseguir? Gratis. Porque esto aquí lo paga el propio cliente. No lo pago yo en el servidor. ¿Veis la gran ventaja? Y segunda gran ventaja. Como es página única, el cliente no me pide, dame toda una página. No, te piden datos pequeños. Y yo recupero y devuelvo datos pequeños. ¿Lo veis? Vale, entonces, ¿qué tengo aquí? Un API. Tengo aquí mi API. ¿Qué es un API? El interface programable de la aplicación. ¿Cuál es ese interface de la aplicación? ¿Vale? Es mi API. Entonces, pues tenéis varios APIs. Un API orientado a la página web y un API orientado a la aplicación de móvil. ¿Vale? Pero tengo mi API aquí. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué es lo que sí se ha puesto todo el mundo de acuerdo? En que el protocolo de comunicación de internet sea HTTP. Eso ahora ya no hay valor de cambiarlo. ¿Vale? Toda la máquina funciona sobre HTTP y eso va a ser muy difícil cambiarlo. Va a mejorar. Pero no se puede cambiar ya todo el futuro. ¿Vale? Entonces, el protocolo es HTTP. Tengo mi API que ataco aquí. Intercambio datos. Y así es datos puntuales. Datos pequeños. Con lo cual ya no se atura la red. Veis la doble ventaja. Gran doble ventaja. Por eso se entiende a este tipo de estructura. ¿Vale? Entonces, mi capa de negocio se habla que es sin estado. ¿Para qué sin estado? Para que me consuma menos recursos de servidor y encima pueda replicarlo con mucha facilidad. ¿Vale? ¿Esta capa podría ser con estado? Pensadlo. ¿Sí? ¿Necesito replicar esta capa? No. Porque cada estado pertenece a cada cliente. Y cada cliente tiene un estado distinto. Por lo tanto, veis que no tengo que replicar esto. Aquí no es un problema. Entonces, ¿aquí qué tendemos? Programación de entabobjetos. Porque el estado está bien. Porque mantiene el estado del cliente. Y para mí no es un problema. ¿Vale? Aquí igual. Programación de entabobjetos. Porque no es un problema. ¿Lo veis? ¿No? En cambio, este no. Este sí que tengo un problema aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo a lo mejor 100.000 conexiones. Si mantengo a 100.000 conexiones, tengo que atender a 100.000 peticiones. Entonces, necesito que muchas veces ¿qué hacer? Meter esta capa de negocio en muchas capas físicas. Reproducirla en, mejor en, no sé, pues en 100 servidores. Para poder repartir carga. Entonces, ¿este qué me interesa? Sin estado. Y por eso aquí hacemos programación funcional. No es porque sí. Veis la problemática. ¿Aquí qué hacemos? Programación de entabobjetos funcional. La hacemos las dos. Al final, la hacemos simultáneamente. ¿Vale? Porque yo accedo aquí, me dan flujos de datos. Y cuando tengo un flujo de datos, habéis visto que la programación funcional es más eficaz. Pero también tengo programación de entabobjetos porque tengo estados. ¿Vale? Y aquí esto es una programación de Android de cliente. También aquí hacemos programación de entabobjetos y metemos programación funcional. Me interesa. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vale. Cuando hablamos por capas, es importante. Esta capa se comunica con esta capa de aquí. ¿Lo veis? Y esta capa se comunica con la siguiente de aquí. ¿Vale? Esta es una capa que está ajena a mi artefacto. Es posible que en un entorno de desarrollo, yo pueda coger un motor de base de datos e incrustarlo, hacerlo en mi artefacto. Eso ya veremos que se puede hacer. Pero normalmente, en un mundo de producción, esto está fuera de tu artefacto. ¿Ve la diferencia, no? Entonces, la capa se comunica con la siguiente. Y esta se comunica con la siguiente. Lo que no hay es salto. Es decir, esta no se puede comunicar con esto de aquí. Y si hay cuatro capas aquí, cada uno con la siguiente capa. Por eso hemos hecho capas. ¿Lo veis? No se pueden hacer saltos, ¿eh? Entonces, claro, yo quiero intercambiar datos. ¿Veis qué? De capa a capa, ¿qué circulan? Flujos de datos. ¿Lo veis? Entonces, ese dato que sale de un flujo y va purulando entre distintas capas, hablamos de DTOs, que son los objetos de transferencia de datos. ¿Por qué esta palabra? DTOs. ¿Os sonaba? Son los objetos muy tontitos, ¿sabes? Que son útiles para transferir datos de una capa a otra capa. Para empaquetar, simplemente. Y eso lo llamamos los DTOs. Entonces, aquí sí que van a circular DTOs de capa en capa. De aquí pasa aquí, de aquí pasa la siguiente y te escupe. Entonces, tenemos DTOs que solo pertenecen a esta capa. DTOs que solo pertenecen a esta capa. Y DTOs que, digamos, circulan entre las capas. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. ¿Qué problema tiene esta arquitectura? Bueno, el problema es que yo aquí tengo un API. Y ya tengo dos tipos de clientes. Y dice, joder, es que aquí me gustaría hacer dos APIs, no uno. Un API aquí para presentación. Un API totalmente distinto para, por ejemplo, móviles. Y por eso surgen hoy en día otras necesidades. Necesito testear mi aplicación. Así funciona bien. Que necesito una interfaz especial para testearlo. Que no coincide ni con el de móviles ni con el de presentación web. ¿Lo veis? Y dice, entonces, ¿qué necesitaría? Hacer un tercer API para testear. O un cuarto API para hacer un cliente de consola. Que yo tengo otro tipo de habilidades. ¿Lo veis? Entonces, aquí hay un problema. Porque dice, yo, esta capa te ofrece un API. Y es que necesitaría no un API. Necesito cuatro APIs. Distintos. Dependiendo de lo que voy a hacer. ¿Vale? Y esto me genera un problema con esta arquitectura. Segundo problema. Y es que, al final, esto depende del API. El API depende de esta capa. Esta capa depende de esta capa. Y esta capa que depende de los datos. Y los datos que dependen de las bases de datos. Entonces, esta arquitectura está muy centrada en las bases de datos. Muy centrada en las bases de datos. La base de datos representa el modelo de datos de esta aplicación. ¿Vale? ¿Es un problema? Bueno. Si la aplicación no está bien. Si esto es un problema para la aplicación. Pues tenemos un problema con este tipo de arquitecturas. No es buena. Si mi aplicación está muy centrada. Porque en sí mismo lo necesita. En la base de datos. Está bien. Entonces, si esta aplicación no crece demasiado. Es una aplicación pequeña. Es una buena arquitectura. Para una aplicación pequeña. Si yo voy a hacer un microservicio. Y microservicio hace cuatro cosas muy sencillitas. Yo no me voy a cumplir a la vida. Haciendo una arquitectura más compleja. Me hago una arquitectura por capas. Es un microservicio. Realmente está orientado a ese dato. Porque tiene dos funcionalidades muy básicas. Y vamos a ver que puede ser una buena arquitectura para ti. ¿Entendemos el problema? Entonces, no dejemos que te diga. No, es una mala arquitectura. No. Es una arquitectura que soporta ciertos tamaños. A partir de ese tamaño se te va de las manos esta arquitectura. Y, pero para otras cosas viene muy bien. Si vamos a hacer un edificio de una planta. No necesito meter una cementación de la leche. ¿Entendéis esto? Porque esto tiene un sobrecoste. ¿Vale? Entonces, está ahí entenderla. Y esta sí que la vamos a aterrizar. Y hay que saber cuándo la vamos a aplicar. ¿Vale? Entonces surge una arquitectura más complica. Que hay en la que se llama arquitectura hexagonal. ¿Vale? Donde es cuando tú quieres dar muchas prestaciones a que se entiende hoy en día. ¿Vale? Fijaros. ¿Qué se hace? Se saca. ¿Veis que la dependencia va de fuera hacia adentro? Este sería... Todo depende de este centro. ¿Vale? Veis que este depende de este. Este depende de este. Y este es mi centro. El dominio. Entonces, todo... La dependencia va en este sentido. No al revés, ¿eh? Cuidado con esto. ¿Ves que se ha intentado sacar los datos... La capa de datos fuera del dominio. De tal manera que ya no dependemos de la capa de datos. Dependemos del dominio de la aplicación. Que es independiente de la base de datos. ¿Vale? Este simbolito lo reconocéis. Es el interfaz. Luego veremos su ML. ¿Vale? Entonces... ¿Qué te está diciendo? Que entre esta capa y esta capa... Hay que meter una interfaz por medio... Para romper dependencias. Y entre esta capa... Dominio pueda llamar a la capa de datos... Que hay que hacer. Meter otra interfaz. Para romper dependencias. ¿Vale? Por eso el dominio no depende de nadie. Es el centro de mi aplicación... Y no dependemos de nadie. ¿Lo veis? Pero para poder atacar a base de datos... Tiro de una interfaz. Y es por eso esta rotura. ¿Vale? ¿Veis que algunas son de entrada? ¿Las veis? Y unas son de salida. Las de entrada hablamos que son... Adaptadores primarios. Y estos son adaptadores secundarios. Entonces... Estos círculos... Le llamamos adaptadores. Que lo que adaptamos es... Un mundo exterior... Lo adaptamos al dominio. Entonces... Mi dominio es único. Entonces... Dependiendo de como yo ataco... Voy... Eh... A utilizar un adaptador... O otro adaptador. ¿Vale? ¿Vale? A estos elementos... Estos interfaces se llaman puertos. Entonces tenemos... Puertos de entrada... Y puertos de salida. ¿Vale? Entonces fijaros... Mirad esta línea. ¿La veis? Vamos a hacer un símil... Con la captura de capas. Fijaros... En capas que teníamos... Un API... El API atacaba... A la capa de negocios. ¿Os acordáis? ¿No? Entonces... ¿Qué es la capa de negocios? Pues este adaptador... Y este juntos. Eso es antes... Lo que yo llamaba... La capa de negocios. La capa de negocios... Atacaba a la capa de datos. Y la capa de datos... Tiraba de la base de datos... Que estaba fuera... En otro servidor. ¿Lo veis? Pero esta me permite... Primero... Ya no dependo de mi base de datos. Porque mi base de datos... Realmente está de salida. Por lo tanto... Yo dependo de mi dominio. Que ya puedo cambiar de base de datos... O cambiar la estructura de la base de datos. No me vea afectado mi aplicación. ¿Vale? Luego... Permito... Distintos... Adaptadores. Por ejemplo... Dice... Vale... Un API... Pero un API... ¿Con qué tecnología? Y dice... Bueno... Pues un API... Puede ser un API REST. ¿Conoces lo que es un API REST? Y dice... Vale... Eso es un adaptador el REST. Dice... Ya... Pero hay otros. Por ejemplo... Es otro adaptador... Distinto a un REST. Compite... Pero son incompatibles. ¿Lo veis? Son cosas distintas. Yo ofrezco un API... A través de GraphQL... O atravesco... Un API a través de REST. Los dos funcionan con HTTP. Pero necesito aislar estas zonas. Porque si no... Mi aplicación se me va de las manos. Si esto lo convierto... Fijaros... En un artefacto... Ya que estoy consiguiendo... Reducir la carga. Es decir... Cuando tengo que tocar esto... Toco el artefacto. Si no... Mi artefacto no se toca. ¿Entendéis? Ampliar es más fácil. Porque... Si yo tenía esto implementado... En mi dominio implementado... Digo... Vale... Voy a ampliar esta aplicación. Le voy a meter ahora... Que hay cosas que funcionan... Por ejemplo... En los móviles... Tienen que funcionar con GraphQL. En cambio... En la aplicación web... Tienen que funcionar con REST. Dice... Vale... No hay problema. Creas un nuevo artefacto... Que ataca al dominio... Que es un artefacto que ya existía. Entonces... Yo no estoy cambiando... Proyectos nuevos... Si no estoy creando... Un nuevo proyecto... Lo creo... Lo adapto... Lo integro... Y ya funciona todo otra vez. No he hecho ningún riesgo... Porque no lo he cambiado... Ni siquiera lo he desplegado... El dominio... Ya estaba desplegado por ahí. ¿Lo veis? Me permite crecer... De una manera... Más razonable... Con mejor productividad. ¿Vale? Por ejemplo... Aquí tengo otro adaptador... Que es para un boot... Para que yo pueda testear... De forma automática... Mi aplicación... Y siempre comprueba... Que no se me haya caído. Que todo funciona adecuadamente. Y tengo boot... Testeando... Monitorizando mi aplicación... Rastreándola... A ver qué está pasando ahí. ¿Lo veis? Y luego... Este es el adaptador primario. Los de salida... Adaptadores secundarios. Por ejemplo... Yo... Esta aplicación... Me querría comunicar... Con base de datos. Y aquí tengo... Un adaptador secundario... Y me comunico con base de datos. O esta aplicación... Se quiere comunicar... Con otra aplicación... Que es otro API REST... Que está... Desplegado en la nube. Pues te necesito... Otro adaptador... Que es... Que a través de HTTP... Se comunica con una segunda aplicación... Que es otro API REST... En sí mismo. Yo veis que ya... Puedo tener distintos adaptadores. O... Quiero un sistema de mensajería... Por ejemplo... De SMS de móviles. O sea... Me hago mi adaptador... Para poder mandar... Mensajes de móviles. Y cada adaptador... Que se convierta normalmente... En un proyecto distinto. Un proyecto Maybe distinto. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces... ¿Qué ocurre? Que cuando tengo una gran aplicación... Una aplicación empieza a ser grande... Necesito aplicación de esta arquitectura... Si no... Se me va de las manos. Pero montar esto... Para algo muy pequeño... Un microservicio... Muy sencillo... Es excesivo. Vosotros... ¿Qué vais a hacer en APAO? En la práctica... Montar esta arquitectura. Porque como digo yo... Si esta la comprendéis bien... La habéis picado... La habéis comprendido... La otra te parecerá súper sencilla. Porque esta es la más compleja. ¿Vale? Evidentemente... Vamos a verlo a otro punto de vista. Es decir... Porque esta era más simbólica... Si lo vais a ver... Y esta es más... Cuando hablamos de... Dependencias y paquetes. Es decir... ¿Yo qué voy a tener aquí? Mi API... Que es... Esto sería un adaptador. ¿Qué tira de API? De unos interfaces. ¿Vale? Y aquí tengo mi modelo... Que es... Donde está mi modelo de datos... Del dominio. ¿Vale? Evidentemente... Estos interfaces... ¿Qué hago yo? Una implementación. La implementación aquí pertenece... Al dominio. ¿Lo veis? Entonces... Esta implementación pertenece al dominio. Pero... ¿Veis que este API... No depende de la implementación? Depende de unos interfaces. Pero realmente... Luego él... Internamente va a tirar... De estos servicios. ¿Esto qué es? Lo que habéis programado vosotros realmente. Estas son mis búsquedas. Es que... Atacáis a la base de datos y buscáis. ¿Tú qué tiras ahora? ¿Voy a acceder a base de datos? ¿Qué voy a hacer ahora? Tiro de unos interfaces... Que son para... De persistencia. Para hacer a base de datos. Pero realmente... Luego tengo una implementación... De la persistencia. Que es el que realmente... Va a atacar a base de datos. ¿Lo veis? Pero yo no dependo de la persistencia. La voy a usar indirectamente. ¿Vale? Pero no dependo de ella. Porque yo dependo de una interfaz. Que es algo muy estable. Yo puedo cambiar... Puedo cambiar la implementación... Sí que afecta a la interfaz. Entonces puedo decidir... Mira... Hemos hecho una estructura de base de datos... Que vemos que no responde bien a las peticiones... Porque es un cuello de botella. Es demasiado lenta. Y dice... Vale... Vamos a reestructurarla... Para agilizar esas peticiones. Yo cambio la implementación. Ataco o cambio de base de datos. Tenía MongoDB. Ahora voy a tener... MySQL. Cambio todo esto. Pero mi dominio no se ve afectado. Que esté haciendo un contenedor de cambios. Es decir... Puedo cambiar de base de datos. Tenía antes MySQL. Y paso a MongoDB. Y vemos que todos estos elementos... No se ven afectados para nada. ¿Lo veis? Estoy intentando hacer una contención... Para que un cambio no me lleve a reestructurar toda la aplicación. ¿Vale? Si ataco a otro API Reds que está en la nube desplegado... ¿Qué voy a hacer? Me hago un interfaz de acceso a ese cliente. Que yo dependo de ese interfaz. Aquí lo implemento. Y así... ¿Este qué depende? Depende del tipo de cliente. Porque si yo ataco un API... Tengo que saber tragar a ese API. A nivel de programación. Si ataco un API distinto... Tengo que saber cómo ataco a ese API distinto. Entonces cada API... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene su cliente específico? Que lo entiende este API. ¿Lo veis? Pero no depende... Del modelo encendado. De forma genérica... Consígueme esto. Si un día cambia este API... En Internet... ¿Tú qué haces? Cambias esto. Pero el resto intentas... O... Utilizar el mismo interfaz... Para que no hagas un traslado... A este servicio. ¿Lo veis? Y estos modelos... ¿Esto qué es? Programación pura y dura... Programación entre objetos. Mis objetos sencillos... Que habéis manejado. ¿Lo veis? Lo que está en blanco... Es que está fuera de mi aplicación. Es decir... El cliente... No depende de mi aplicación. Las bases de datos... El motor de bases de datos... Está en otro servidor... Que no depende de mi aplicación. Está... Está... Y esto sería... Otro API REST... Que está fuera de mi aplicación. Sí que es parte de mi aplicación... El que ataca a este API REST. ¿No veis la diferencia? ¿No? Lo que está en blanco... Está fuera de mi aplicación... Y mi aplicación es lo que tiene color aquí mismo. ¿Vale? ¿Qué me queda ahora? Aterrizar esto con tecnologías. Lo tengo que aterrizar con tecnologías. Y fijaros... Cliente... ¿Qué vamos a utilizar? Aquí vamos a ver ángulas. ¿Vale? Hay que elegir... Ángulas React... Hoy por hoy... Son los que llevan el mayor dominio de mercado. ¿Vale? Entonces... Vamos a apostar en este máster por ángulas. Hay otras alternativas. Pues está React... StartView... Está Backbone... Es decir... Hay muchas alternativas. Esto que son... Framework de cliente. De... Y los framework de cliente que son... Framework de Javascript. ¿Vale? Ataco... Y dice... Vale... Ahora... ¿Cómo hago mi dominio? Y aquí evidentemente... Tenemos... Hoy en día... Pues hay cinco grandes soluciones. Una es... Utilizar Spring con Java. ¿Vale? Otra es utilizar Node. Otra... Python con Django. Con otro framework. Otra es PHP con Symfony. O .NET. Hay muchas más alternativas. Esta normalmente... Acapara un poco más el sistema de mercado. Pero bueno... Esto va cambiando. Unos que crecen... Otros que decrecen. Yo tengo que apostar por unas tecnologías. Por una. Cuando apuesta por una... No puedo mezclar. Es decir... Si mi dominio lo he hecho con Spring... Mi dominio está hecho con Spring. Y dependo de eso. Y eso no se podrá cambiar. Si apuesto por Node... Está por Node. No puede ni cambiar. ¿Lo veis? Aquí dentro no puedo existir. Eso sí. Otro API REST... Puede estar hecho con... Con PHP. Y yo desde... El mío está hecho con Spring. Ataco otro API REST... Que está hecho con... Con PHP. Eso no es un problema. ¿Por qué? Porque mi punto de comunicación... ¿Cuál es? Siempre HTTP. ¿Lo veis? ¿Base de datos? Pues podemos utilizar... Tipo SQL. O tipo... No solo SQL. ¿No? Tipo... Bain SQL. O tipo MongoDB. ¿Vale? ¿En móviles? Pues tipo Android... O tipo iOS. Pues aquí vais a ver Android. ¿Lo veis? Entonces... Hay que apostar. ¿Qué vais a ver? Pues vais a ver un poco... Toda la tecnología. Bueno... No todas. Es decir... Vais a ver Spring. Vais a ver .NET. Vais a ver PHP. Luego conmigo... Vamos a ver un poco... También de Python. ¿Vale? Pero con otro framework... Porque este es un poco complejo. Buscaremos un framework... Más sencillo. Vais a ver Angular. Vais a ver Android. Y vais a ver... Conmigo MongoDB. Y con el resto... Seguramente veréis... Maya SQL. Entonces... Vais a ver un poco... Como montar una aplicación web completa. ¿Vale? ¿Cituáis? Vale. Hay otras arquitecturas... Que han buscado el mismo objetivo. Es decir... Acordaros que la arquitectura por capas... El centro... Era la base de datos. Eso es un problema. Entonces... Hay las arquitecturas que han buscado lo mismo. ¿Qué han hecho? Son los mismos principios... ¿Qué ocurre? Les ha cambiado un poco los nombres... Y un poco las responsabilidades. Hay matices que cambian. Pero es un poco el mismo planteamiento. En el centro tenemos el modelo... Me saco fuera la base de datos... Y en lugar de llamarlo adaptador... Le llamo infraestructura. Depende de qué tipo de aplicación... Me han cambiado los nombres. ¿Vale? Pero prefiero que entendamos una bien... Y si luego cogeis otra... Y dices... Vale. Pues todo lo que yo llamaba esto... Ahora se llama así. Lo que yo antes llamaba adaptador... Es esto. Y... Podemos hacer una segunda. Pero por no marear... No... Existe. Esta arquitectura en cebolla. ¿Vale? Existe. Pero es el mismo principio. ¿Lo veis? La dependencia de fuera... Y simplemente interfaces... Para comunicar capas. ¿Vale? Y luego viene... El tío Bob... Que llamó... La arquitectura limpia. ¿Vale? Otra vez... El mismo principio. Solamente que en lugar de llamar el modelo... Me llama... Entidades. Y aquí... Estos son los controladores. Y para atacar la base de datos... Llama... Los presentadores. Bueno. Pues me cambian nombres... Y demás. Pero al final... Es el mismo principio. Nosotros vamos a concentrarnos... En la arquitectura hexagonal. ¿Vale? Bien. Ahora... Otra problemática. Que vamos a ver. ¿Qué es? Programación síncrona... O programación asíncrona. ¿Vale? Y vamos a ver un poco... Recordar. La programación síncrona... Es la que habéis utilizado siempre vosotros. Esa seguramente tenéis mucho dominio. ¿Eh? ¿Veis cómo es? Yo tengo este método. Uno sencillito. ¿Vale? Yo tengo aquí una función... Que me pasa su método... Un parámetro... Este... Coge... Llama otra función con este parámetro... Llama otra... Sumar... Y devuelve. ¿No? Algo muy sencillito. ¿Vale? La programación síncrona... Fijaros... Que yo llamo a este método de F. ¿Vale? La llamada queda bloqueada... Hasta que este se resuelva. Y por lo tanto... Mi flujo temporal de ejecución... Queda bloqueado ahí. ¿Este qué hace a su vez? Empieza a preparar la llamada... Y llama a la función G. Hasta que G no se termine... Y no puede continuar. ¿Veis que esto son llamadas? Se llaman bloqueantes. Cuando yo hago una llamada a un método... Hasta que el método no termina... Mi llamada no puede continuar. Hemos probado siempre así, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Aquí qué le paso yo? ¿Qué le estoy pasando? ¿Por valor o por referencia? Por valor. ¿Lo veis? Le paso el dato en sí mismo. Entonces, él coge este dato... Se lo paso aquí. G. G, ¿qué hace? Procesa el dato... Y cuando tiene que procesar... Se lo devuelve. Entonces, F continúa. F coge ese dato... Y prepara la siguiente llamada. Llama a H. H procesa el dato X... Que ya tiene un dato... Un 23... Un 12... Un 69... Un 66... El que fuera. Coge el dato... Lo procesa... Retorna... El valor. Y ahora coge F... Y sigue con su ejecución. Y dice... Vale, ahora cojo... El dato de G que lo tenía en variable local... E G, H, en variable local... Lo sumo... Y lo devuelvo. ¿Vale? Es la programación de siempre. Vale. Claro, esto está muy bien. ¿Por qué? Esto ha estado muy bien hasta ahora... Porque al pasar es sencilla de entender. Esto es sencillo. Lo habéis visto en un proceso. Es sencillo. Y encima, mis métodos G... Eran muy rápidos. Porque esto se ejecuta en tu propio procesador... De tu máquina... Y esto va a toda velocidad. Entonces, no me compensaba... Si G no era un proceso demasiado complicado... Meté paralelismo. ¿Por qué? Porque meté aquí paralelismo y me dice... Hombre, si G va a procesar... Un millón de datos... O cien millones de datos... Bueno, si tengo ocho núcleos... Voy a hacer esto en paralelo. ¿Lo veis? Pero si no, no me compensa. Yo soy llamada... Es un método rápido... A mí no me compensa. Ahora viene la programación... Asíncrona. Y cuidado con esto porque... Te vuelve a romper el cerebro. ¿Vale? Si no estás acostumbrado. Entonces veis que... Le he puesto el mismo nombre para entenderla. Y es... Primero... A mí me pasa... Me llama... No con un X... Si no me pillan con un valor de X... Asíncrono. Por lo tanto, lo que me estás pasando... Realmente... No es el valor X... No es el valor 23. Me estás pasando... Una especie de referencia... Que cuando... Ese dato aparezca... Mi sistema te lo van a dar. Pero todavía no lo tengo. Es un dato de futuro. ¿Sabéis lo que es una operación de futuro? Pues ese concepto... Es una operación de futuro. Cuando en el futuro yo tenga ese dato... Me lo van a dar. ¿Vale? Pero yo no lo tengo en este momento. Entonces... Cuando tú haces esta llamada... Realmente le pasamos... Un valor de X de futuro. Pero no actual. No lo tengo. Pero yo tengo que poder procesar esto. ¿Vale? X dices... Vale... Yo que veo... Que tengo que... Coger llamar... A una función... Que calcula... Que es la G. Pero ya no es una función G. Es una función asíncrona. Porque si no eres una función asíncrona... No eres capaz de aceptar valores de futuro. ¿Lo veis? Valores asíncrona. Entonces... Dice... Bueno... Yo llamo a G. Porque yo realmente... Sí tengo el dato de futuro. Entonces le llamas a G. ¿Qué ocurre? Que veis que aquí G se procesa... Y te devuelve. Que ahora mi pregunta es... ¿Qué te puede devolver? Porque veis que yo llamo... Él me devuelve... Y yo continúo con mi ejecución. Pero él no me devuelve... Porque todavía no se ha procesado el dato. Porque el dato no lo tengo todavía. ¿Qué te devuelve? La referencia del proceso de dato cuando lo tengas. Te devuelve una referencia... También de un futuro respuesta. No de la respuesta en sí misma. Sino una posible... Una respuesta de futuro. Igual que yo le paso un dato de futuro... Él me devuelve una respuesta de futuro. Vale. Yo continúo. Y ves que este se empieza a continuar con su ejecución. ¿Qué hago ahora? Llamo a H. Y hago lo mismo. Llamada síncrona. Le paso un dato de futuro... Y me devuelve una respuesta de futuro. Y yo ya doy por finalizado mi operación. Pero mi pregunta es... ¿Habéis procesado los datos? Todavía no. ¿Lo veis? Entonces tú ya devuelves el control. Y una vez que devuelves el control... Quien ha llamado puede continuar con su ejecución. Vale. Dice... Esto se está complicando. ¿Por qué? Porque cuando llegue este dato de futuro... Ves que esto se tiene que procesar. Entonces cuando se procesa... Porque llega el dato de futuro... Él ya te da la solución. Y tú procesas... El dato de futuro. Y este se procesa. ¿Qué ocurre? Que empezamos a meter paralelismo. Ya no hay una secuencia... Muy clara de seguir. Sino depende cómo vayan los datos de futuro. Si llega un dato se procesa. Si no, no. Y cuando ya se tienen todo el dato de futuro... Yo doy la respuesta... Concreta ya. Entonces estas líneas rojas... Son respuestas concretas. Y la línea punteada... Son... Respuestas asíncronas de futuro. ¿Lo veis? Entonces dice... Claro... Si este G se ejecuta en mi máquina... Y es muy rápido... No me voy a complicar la vida con esta programación... Porque me voy a mover loco. ¿Lo veis? No me compensa. Dice... Ya, pero si esta llamada G... Es una llamada un API res... Que está por la nube desplegado... Eso va a ser una ejecución rápida o lenta. Lenta... Lenta... Entonces si yo te voy a llamar un API... Esperar que me contesta... Porque está por internet... Cuando me devuelve la llamada... Llamar a otro API... Que está por internet... Y me vuelve a contestar... Dice... Oye, pero estas cosas son lentas... Vamos a hacer la operación asíncrona... Para hacer esta llamada simultáneamente... Para poder paralizar todo esto... ¿Veis la necesidad? Y entonces ahora me surge una necesidad de programación... Asíncrona en el servidor. ¿Por qué? Porque tengo un microservicio... Repartido por la nube... Y eso ya no va tan rápido. Eso no se ejecuta en la máquina. Además... Muchas llamadas también van a base de datos. La base de datos está en otro servidor. Otra petición por internet. ¿Entendéis la problemática? Entonces hay que programar... Hay que tender... Va tendiendo el sistema a este tipo de programación... Que es programación asíncrona. ¿Vale? Eso otra vez te van a romper otra vez el cerebro... Si no te estás acostumbrado. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces... ¿Qué es una arquitectura dirigida por eventos? Es una arquitectura... Que es asíncrona... Que dices... Bueno, aquí... Es que llega una petición... Que no sé cuándo... Y cuando llega una petición... Yo puedo producir un evento... O producir una respuesta. ¿Lo veis? Entonces es una arquitectura... Que van llegando eventos... Y yo voy produciendo respuestas... Todo en paralelo. No hay una secuencia clara. Y son... Arquitecturas dirigidas por eventos. ¿Vale? Que están basadas en programación asíncrona. ¿Vale? Y dices... Vale... Entonces esto ahora se me cumplía un poco más. Y dice... Vale... Ahora tengo aplicaciones monolíticas. Es decir... Un artefacto que tiene toda mi aplicación. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Y dices... Bueno... Tienes un solo artefacto. Ventajas. Entonces que tengo un artefacto... Evidentemente lo he pintado a puesta grande. Es un gran artefacto. Porque es una gran aplicación. Y tengo una gran base de datos. Detrás. Y dice... Vale... Ventajas. Un solo artefacto. Fácil despliegue. Después un artefacto es... Coger artefacto... Lo despliegue y se despliega. Es fácil. ¿No? Solo un artefacto. Fácil es gestionar versiones. Si solo tengo un artefacto... Su versión va creciendo. Pero lo puedo controlar bastante bien. Inconvenientes. La complejidad aumenta con el tiempo. Pérdida de producción. ¿Qué significa esto? Que si el artefacto es muy grande... Cuando te pide al cliente... Hazme este cambio. Esta mejora. Cuando tú tocas una aplicación... De 100.000 líneas de código... No es lo mismo que tocas una aplicación... De 500 líneas de código. Una aplicación de 500 líneas de código... Es muy sencilla. Va a ser fácil tocarla. Y la producción es alta. Que se dice. Cada cambio... Voy a tardar poco. En ejecutarlo. Entonces al cliente le voy a hacer... Mejora baratas. Si la aplicación es muy grande... La productividad es muy baja. Cada vez que te pido un cambio a un cliente... Me tiro mucho tiempo... De hacer este cambio. Porque es una aplicación muy grande. Entonces pérdida de producción. Cada vez que me piden un cambio... Cada vez le tengo que pedir... Más dinero al cliente. Si el cliente eso no lo va a entender. Dice tío... Si te pide un cambio pequeño... Dice ya, ya. Pero es que tú no veas... Qué volumen estamos cogiendo de aplicación. ¿No veis el problema? Grandes equipos de desarrollo. Si estamos hablando de 100.000 líneas... Tendría que tener un montón de gente. Un equipo muy grande. Y por lo tanto... Equipos... Unas infraestructuras complejas de personal. ¿Vale? Es muy difícil coordinar a 200 personas. Es muy difícil. O a mil personas trabajando en una aplicación. A la vez. Todos. Que guau. Coordinar esto es una locura. Lo veis. ¿Vale? Luego... Imagínate que empiezan a tener un cuello de botella. Empieza a haber muchas peticiones... Y mi servidor empieza a decaer. ¿Qué tengo que hacer? Duplicar. En dos servidores. Y dices... Ya, pero... Esto es una pedazo de aplicación. Dice... Vale. Pues ponme otro pedazo de servidor... Para que soporte esta pedazo de aplicación. Entonces el balanceo... De carga es complicado. Es caro. No es que sea complicado. Simplemente es muy caro. Cada vez que vas a duplicar esta aplicación... En dos servidores... Preparas pasta porque le pides de todo al servidor. Entonces es una... Replicación por carga... Muy cara. Luego... La base de datos son muy grandes. Entonces... ¿Qué ocurre? Que la migración es compleja. Porque yo tengo una versión... Con la base de datos. A veces vas a... Sacar la nueva versión... Y sus datos no son compatibles. ¿Qué tienes que hacer? Lo que se llama una migración. Coger los datos de la primera base de datos... Y transferirlos en la segunda base de datos. Eso es complejo, ¿eh? Hace falta todo un equipo que haga la migración... Por lo tanto... Soltar la nueva versión... Me resulta carísimo a veces. Porque tengo que cambiar la base de datos. Luego... Difícil de reutilizar. Esto es muy tocho. Cuando quiero reutilizar cosas... Aquí le meto mano ahí. Para reutilizar. Es difícil. Y encima... Estamos atados a una tecnología. Eso es un problema. Esto empezó con ASP... Han pasado ocho años... Y seguimos con ASP. Y ahí tiene valor de cambiar la tecnología. Porque es reescribir toda la aplicación. Entonces... Está aceptado ASP. Por eso tenemos viejas aplicaciones. Porque a ver quién tiene valor de meterle mano. A lo mejor estás hablando de un millón de líneas. ¿Quién le mete mano a esta ahora? Un millón de líneas funcionando. ¿Veis el problema? ¿Vale? Entonces... Esto se está abandonando. Porque se ve que esto es poco productivo. ¿Qué se entiende ahora? Hacer microservicios. Es decir... Yo ya no despliego una aplicación. Sino despliego muchas aplicaciones en la nube. ¿Vale? Entonces las aplicaciones se comunican entre sí. Cada uno de estos es un artefacto. Un artefacto. Otro artefacto. Otro artefacto. Cada uno son artefactos distintos. Cada artefacto con su base de datos. Este artefacto puede que no tengas. Este siempre te ataca a tres artefactos. Pero no tiene base de datos. Esto es muy flexible. Ventajas. Muy modular. Y cuando las cosas son muy modulares... ¿Qué ocurre? Que es más fácil manejarlo. Equipos más pequeños. Porque yo tengo equipos cada uno que hace su aplicación. Equipos más pequeños. Más fácil manejar un equipo pequeño o un equipo grande. Luego... Ya no tenemos un proyecto global que es la leche. Tenemos productos... Pequeños productos. Que coexisten entre sí. Yo tengo una filosofía de productos. Base de datos descentralizada. Porque ya no tengo una base de datos gigante. Tengo muchas bases de datos. Entonces son más pequeñas. Las migraciones son más fáciles. ¿Vale? Permite despliegas independientes. Si me piden un cambio que afecta solamente a esta capa... Yo cambio esta capa y la despliego. Solo hago este despliegue. El resto no se toca. Por lo tanto, si esto no toca... No tengo riesgo de que tenga problemas. ¿Lo veis? Solo despliego este. Por lo tanto, solo tendré riesgo de desplegar. Su base de datos mucho más pequeña. Menos riesgos de hacer una migración. ¿Vale? También permite reutilizar. Porque al final dice... Oye, voy a reutilizar. Y decir, claro, como es un módulo más pequeño... Si es modular... Es que es lo mismo. Pues reproduzco esto en otro proyecto. Más fácil reutilizar. Y luego... Me permite diversidad tecnológica. Es decir... Esto está hecho con PHP. Esto con .NET. Esto con Spring. Esto con Node. Y ahora quiero hacer una nueva versión de algo nuevo. Y quiero utilizar algo nuevo. Ahora, pues lo voy a hacer con Python. Y ataca aquí con Python. Te permite distintas tecnologías. Nuevas funcionalidades. Que a lo mejor una nueva tecnología me lo soluciona mejor. ¿Vale? Inconvenientes. Que es un sistema distribuido. Con la complejidad que eso me conlleva. Al final yo tengo una aplicación. Pero que al final son muchas aplicaciones coordinadas entre sí. Y me cuesta más coordinar todo esto. Es un sistema distribuido. ¿Vale? Además, consistencia. Porque a lo mejor este trabaja con la versión 3.2 de este. Este con la versión 1.2 de este. Es decir... Hay que manejar bien esas versiones. El versionado es más complicado. ¿Vale? Y... ¿Qué ocurre? Tengo una mayor complejidad operacional. Es decir... Si este ataca tres servicios en Internet... ¿Qué tendré que hacer con este? Pues programación asíncrona. Por si quiero agilizar todas estas llamadas. Si no me tocará hacer... Si hago programación síncrona... Esto no va a ir muy rápido. Todavía las empresas... Muchas siguen apostando por la llamada asíncrona. ¿Por qué? Porque tú al final tienes un valor tecnológico de tu empresa. Tienes un conocimiento de tus empleados. Evolucionar en eso es complicado. Dicen que tus empleados... Llevan toda la vida programando asíncrono. Y dicen... ¿Puedo hacerlo asíncrono? No, no. Cuidado, cuidado. La gente sabe hacer lo que sabe hacer. Y tiene experiencia en lo que sabe hacer. Y cuando necesitas tecnología... Necesitas o meter a la gente nueva... O a la gente nueva reciclarla. Y eso es un problema. ¿Lo veis? Entonces tengo más complejidad. Pero se tiende. Cuando metes un equipo nuevo... Ya aprovecho y... Tenga, vale. Quiero gente que sepa... Con el canal asíncrona va a meter la nueva tecnología. ¿Lo veis? Entonces dice... Vale, entonces... ¿Esto hacia dónde va el mercado? ¿Qué tenemos que hacer yo? Pues tenéis que saber... Es... Bueno... La arquitectura de capas... Y la hexagonal... Viene de hexagonal para proyectos grandes... Si es pequeñas... A lo mejor yo apostaría por una de capas. Yo ahí... Vas valorando... ¿Qué me interesa? Conviene conocer las dos. ¿Vale? Programación asíncrona... Ya la sabéis hacer todos. ¿Conviene saber la asíncrona? Pues un día me voy a encontrar con ese problema. Se tiende a programación asíncrona. Se tiende a programación funcional. Por lo que hemos dicho antes... Cuando yo quiero replicar... No quiero estado. Y tiendo a manejar flujo. Por lo tanto, programación funcional. Estas dos conjuntas... Más un flujo de datos... Se llama programación reactiva. Es una programación más novedosa todavía. ¿Vale? Que es... Fluje de datos... Asíncronos... Más programación funcional... Más programación asíncrona. Eso junto... Es programación reactiva. Se tiende a eso hoy en día también. También es como todo. Cuando los proyectos son viejos... Al final las nuevas tecnologías... No son tan compatibles. Por las personas... Y por las herramientas que tú manejas. Hoy en día se tiende a microservicios. Si puede... Dice... Vaya a hacer aplicaciones más pequeñas. Yo voy despegando. ¿Por qué? Porque a verla rápido... La red cada vez es más rápida. Internet cada vez es más rápido. Y me lo permite. ¿Vale? Y la aplicación orientada a objetos... Se tiende cuando trabajamos en cliente... O cuando trabajamos con las capas de datos. El resto... Intentamos programar con programación funcional. Entonces... La reactiva... La vamos a explicar... Pero no la vais a programar todavía. Y ahora vamos a seguir con programación síncrona... Y programación de flujo de datos. Para que entendáis la arquitectura... Y nos vamos a concentrar ahí. Cuando lleguemos a sprint... Ya pasamos solamente a programación reactiva. Con sprint. ¿Por qué? Porque ya me dan mejores prestaciones. La voy a introducir... Para que vuestro cerebro empiece a romperse un poquito ahora. Y así ya poco a poco... Porque esto hay que dejarlo... Romperlo. Y dejarlo tiempo para que cicatrice. ¿Sabéis cómo va, no? Hay que tener prisa. Esto es... Tú le... Joder, no me enterar en nada. Ten paciencia. Tú le... Intenta acumular información. Duerme. Déjate un par de días. Para que tu cerebro ahí en el background... Vaya ahí procesando, procesando. Y un día dirá... Lo empiezo a entender una semana después. ¡Suscríbete al canal!